Baila, 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 baila Somos, somos musicólogos Con orgullo Eso, 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 eso Corazón Perú Tanto tiempo de estudiante ¿Qué es lo que has aprendido, Katy? Se borracha Ociosa Mentirosa Ay, ay, ay Lleva, lleva, lleva Tanto tiempo de estudiante ¿Qué cosas nos aprendiste? Ser correcto Baila, baila, baila Tanto tiempo de estudiante ¿Qué cosas nos aprendiste? Que cante al pueblo Que baile al pueblo Tanto tiempo de estudiante ¿Qué cosas nos aprendiste? Ser borracha y mujer vieja Esto no nos aprendiste Ser borracha y mujer vieja Esto no nos aprendiste Ay, ay, ay Lleva, lleva Arriba los aplausos, arriba las palmas Y las palmas arriba Para toda la Hueyapampa Y todos los pueblos Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Se acaban los discos Se acaban los discos Esta noche lleve un borracho Chupando a Michela Ay, ay, ay Vamos, 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 cantamos Esta noche toda la noche Esta noche yo me borracho Esta noche toda la noche Esta noche yo me borracho Cuando estoy bien zapado Cuando estoy bien borracho Últimame cargando Últimame cargando Últimame cargando Cuando estoy bien borracho Cuando estoy bien zapado Últimame cargando Últimame cargando Sigue, 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 sigue Una buendecita La machita La machita pa' celebre Toda la noche Múlvete más Múlvete más Esta noche yo me borracho Esta noche toda la noche Esta noche yo me borracho Cuando estoy bien zapado Cuando estoy bien borracho Últimame cargando Últimame cargando Cuando estoy bien borracho Últimame cargando Últimame cargando Últimame cargando Últimame cargando Zapatea, chiquita zapatea Aprovecha tu santería Aprovecha tu belleza Algún día serás viejita Te arrugarás como papá vieja Y te secarás como anchoveta ¡Ey! O tal vez Te arrugarás como limón de molientero ¡Somos a la fin armónica Guaidia Pampa! ¡Ey! 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 Sigue, 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 sigue ¡Puentecito, puentecita, puentecita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Vamos ahora! ¡Ey! 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 Sigue, 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 sigue ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo, 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 sacúdenlo! ¡Ey! 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 ¡Eso es mi guayabandina! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita! Sabadell, 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 Sabadell Papá de Chullo